¡Aplausos! Está aquí la gloria del Señor, amén, aleluya. Bueno, me llamaba el pastor para compartir la palabra del Señor en esta tarde y tengo que decir que hace como una semana, llevo una semana que el Espíritu Santo está riendo en mi corazón una palabra una palabra de hace tiempo, de la primera, pero que el Espíritu Santo está haciendo recordar y otra vez envolver ese fuego de bendición en esa palabra y eso me da la base y la certeza y la seguridad que es la palabra que el Espíritu Santo hoy va a estar a la iglesia. Así que es una palabra que seguramente, seguramente la has escuchado en más de una ocasión, pero hoy va a ser nuevo para ti, porque hoy, hoy seguramente que la necesitas más que nunca, ¿ves? Cuando quieran escuchar esta palabra en el pie, lo levantan en manos y gritan un fuerte ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Fuerte gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Vamos todos al libro de Marcos, al Evangelio de Marcos, al capítulo 6 y al versículo 46, ¿sabien? En la escena bíblica cuando Jesús anda por encima de las aguas y el título del mensaje de esta tarde es Jesús en medio de tu problema, amén. Así que dile al hermano que tiene a tu lado y a usted a la hermana que tiene a tu lado y el mensaje de hoy es Jesús en medio de tu problema, amén. Vamos a la Biblia directamente. ¡Aleluya! Dice Marcos 6, 46, después de que los hubo despedido, Jesús se fue al monte Oral. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y Jesús solo en tierra y viéndoles remar con gran fatiga porque el viento les era contrario cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantarles y viéndoles ellos andar sobre el mar pensaron que era un fantasma y gritaron porque todos le veían y se turbaron pero enseguida Jesús habló con ellos y le dio tres palabras que cambiaría su presente y cambiaría su futuro en medio del problema, en medio de la adversidad Jesús andando por las aguas le dio tres palabras que hoy quiero repetir a la iglesia de Villaverde en medio del problema Jesús dijo tenés ánimo, yo soy, no te vas. Dile al hermano que tiene a su lado y usted a la hermana que tiene a su lado di, Jesús, díselo, en medio del problema hoy tenés ánimo, yo soy, Jesús. No te manches. Apláudele al Señor. Amén. Acompáñame ahí. Dice la Biblia al venir la noche al venir la noche la noche nos habla de problemas la noche nos habla de adversidad la noche nos habla de enfermedad, de crisis, de adversidad todo eso nos habla de la noche y dice la Biblia al venir la noche y tengo que decir que la noche vino para los discípulos y es que lamentablemente la noche viene para todos la noche viene para discípulos la noche viene para creyentes la noche viene para candidatos lamentablemente la noche viene para obreros, para pastor todo el mundo pasa por la noche en un momento y en una época de su vida pero hay dos distintas personas que viven en la noche hay dos distintas personas que se pueden mover en la noche punto número uno aquellos que no tienen cobijo aquellos indigentes que no tienen un refugio un lugar donde cobijarse amén en la noche de invierno de frío, de nieve y de granito aquellos que no tienen donde refugiarse una lluvia les hunde una tempestad les hunde amén un problema les hunde una nieve les cala lo más adentro porque no tienen donde refugiarse pero damos gracias a Dios amén que usted y yo podemos pasar el mismo invierno la misma lluvia la misma nieve el mismo granito pero nos metemos en nuestra casa ponemos nuestra estufa a tres juegos y podemos vivir confortablemente amén tenemos donde refugiarnos tenemos gracias a Dios una casa confortable así de la misma manera pasa en el ámbito espiritual la noche viene para todos en el ámbito espiritual pero lamentablemente hay gente que vive fuera de Dios hay gente que vive fuera de la cobertura de Dios hay gente que vive fuera de los parámetros de Dios y aquellos que viven fuera de Dios un problema les hunde una adversidad les hunde una enfermedad les hunde una crisis económica les hunde pero yo alabo la gracia de nuestro Señor Jesucristo y bendigo a la iglesia de Villa Verde ¿por qué? porque estamos pasando los mismos problemas estamos pasando las mismas dificultades estamos pasando por las mismas enfermedades que el mundo y las mismas crisis económicas pero la iglesia tiene donde refugiarse la iglesia si quiere un refugio vive la Biblia y se levantará un varón y será como escondedero contra el viento como refugio contra el turbión como arroyo de agua en tierra de sequedad y como sombra de gran peñazo en medio de tierra calurosa la iglesia en medio del problema tenemos un refugio apláudele para la gloria del Señor mientras que el mundo en el problema se hunde la iglesia en medio de la adversidad se mantiene a flote porque el mundo no tiene donde cobijarse pero dice la Biblia abre tu corazón recibe esta palabra en el nombre del Señor la iglesia el que habita el abrigo del Altísimo volará bajo la sombra del Omnipotente diré yo a que olá esperanza mía castillo mío mi Dios en quien confiaré ya no temeré al terror nocturno mi saeta que vuela en la mía mi pestilencia que antes nos unirá mi importancia que en medio del día de tuya la bandida de mi lado y quien pida mi fiesta hasta aquí no llegará porque por controlar mi esperanza el Altísimo es mi educación apláudele para la gloria de su nombre la noche viene para todos la noche viene para el insensato que edificó la casa sobre la arena pero la noche también viene para el prudente que edificó su casa sobre la roja gente me dirá pero por qué este problema por qué esta adversidad por qué tengo que pasar por la noche si yo hace muchos años que conozco al Señor si le he obedecido desde entonces hasta ahora si guardo su mandamiento si soy el primero a venir al culto si soy el primero a echar a la ofrenda si soy el primero en las vigilias por qué tengo que pasar por la noche recuerdan las palabras de Jesús dice a quien compararé al que oye la palabra la guarda y la pone por obra dice la Biblia le compararé un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca pero ahora dice que cuando vinieron lluvias que cuando soplaron miembros y que cuando vinieron ríos a ver lo que significa eso que hoy guardemos la palabra que la pongamos por obra que vengamos diariamente al culto que hayamos edificado nuestra casa sobre la roca eso no garantiza que hay veces que tenemos que pasar por la lluvia hay veces que tenemos que pasar por el viento hay veces que nos inundan los ríos y no lo podemos evitar ¿saben por qué? porque no podemos evitar que caiga el agua no podemos evitar que caiga la lluvia no podemos evitar que sobre el viento no podemos evitar que los ríos se desborden pero hay algo que la iglesia sí que puede evitar puede evitar de que su casa no caiga puede evitar de que su casa no caiga venificando sobre la roca por lo tanto aunque venga el aquilón y sobre el austro aunque vengan demonios como ríos el espíritu de Jehová levanta la bandera de victoria que gloria tenga su nombre aunque en medio del problema pero nosotros sabemos donde refugiarnos dice la Biblia el libro de Isaías capítulo 43 abre tu corazón y recibe esta semilla en el nombre de Jesús dice la Biblia la iglesia de Villaverde así vente Jehová creador tuyo y formador tuyo oh Villaverde no temas porque yo te redimí y te puse nombre mío eres tuyo cuando pases por las aguas yo estaré contigo y si por los ríos no te antegarán cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama porque yo estaré en ti porque yo he dicho el Señor yo soy tu salvador y aquí hay cuatro beneficios para la iglesia de Villaverde cuando quieren escuchar cuatro beneficios para la iglesia y conmigo aleluya yo te redimí iglesia yo te puse nombre mío eres tú y soy tu salvador cuatro bendiciones que Dios tiene para su iglesia yo te redimí yo te puse nombre mío eres tú y soy tu salvador pero también dite cuando pases por las aguas cuando pases por el río y cuando pases por el fuego ¿saben por qué? porque aunque el Señor nos haya puesto nombre aunque nos haya redimido aunque le pertenezcamos al Señor aunque el Señor sea nuestro salvador hay veces que tiene frío hay veces que tienes que pasar por las aguas hay veces que tienes que pasar por el fuego pero la seguridad en medio de la prueba es que tenemos a Jesús de nuestra parte amén y dite cuando pases por las aguas es verdad que las aguas es una corriente que tú no puedes controlar pero dite cuando pases por las aguas tranquilo porque yo estaré contigo y ahora dite cuando pases por los ríos los ríos es una corriente desbordante que no puedes mantenerte en pie porque es una corriente que no te puedes aguantar pero dite la Biblia cuando pases por el río tranquilo porque yo te voy a dar la mano y te voy a hacer pasar a la próxima ribera y cuando pases por el fuego será como Sadrán Mesad y Abendejó que echaron tres en el horno de Nabucodonosor pero cuando el rey miró dentro vio cuatro personajes y el cual no era semejante al hijo del hombre para cumplir la palabra iglesia de Villaverde en medio de tu problema recibe esta palabra en el nombre de Jesús no temas porque yo te redimite por su nombre mío eres tú cuando pases por las aguas iglesias yo estaré contigo y si por los ríos no te arreglarán cuando pases por el fuego no te arreglarán ni en la llama arreglará en ti porque yo ha dicho el Señor yo soy tu santo los que reciben esta semilla dan un fuerte aplauso a la vida la palabra dice al venir la noche al venir la noche aleluya la barca estaba en medio del mar dice la Biblia y viéndoles remar con gran fatiga porque el viento les era contrario y aquí aparecen cuatro adversidades para la barca cuatro adversidades para la barca y dice de noche en el medio del mar con gran fatiga con el viento contrario cuatro adversidades para una casa para un hogar para una familia en medio de la noche en medio del mar con el viento contrario dice la Biblia con gran fatiga pero también dice la Biblia para todo seguían remando de noche en medio del mar con grandes fatigas con el viento contrario pero seguían remando invito a la iglesia de Villaverde aunque estés pasando por la noche aunque estés en medio del mar aunque estés pasando por grandes fatigas y con el viento contrario recibe palabras del cielo sigue remando sigue remando sigue remando en el nombre del Señor amén sigue remando porque dice la Biblia está más cerca nuestra salvación que cuando creímos amén sigue remando porque dice la Biblia es necesario que a través de pruebas y de tribulaciones pero un día entraremos en el reino de los cielos ¿saben? tú remas cuando oras tú remas cuando ayunas tú remas cuando te congregas en la iglesia tú remas cuando dedicas un día de ayuno para hablar por los enfermos y pico a la iglesia de Villaverde sigue remando sigue remando porque dice la palabra del Señor esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria sigue remando porque dice la Biblia las aficiones del tiempo presente no son comparables con la gloria de mi hera que en la iglesia se ha de manifestar reprimelo en el nombre de Jesús viene gloria para la iglesia viene bendición para la iglesia reprimelo en el nombre de Jesús fuerte aplauso para la gloria del Rey sigue remando sigue remando sigue remando en medio de la noche en medio del mar con grandes fatigas con el viento contrario seguían remando y ahora dice a la cuarta vigilia de la noche a la cuarta vigilia de la noche yo sé que ya lo saben pero lo vamos a recordar las noches en el pueblo de Israel en la época de otoño invierno se dividían en cuatro partes cada vigilia es un periodo de tres horas de tal manera que el invierno cuando empieza a anochecer pronto desde las seis de la tarde a las nueve de la noche en la primera vigilia y desde las nueve de la noche a las doce de la noche en la segunda vigilia de las doce de la noche a las tres de la madrugada en la tercera vigilia y desde las tres de la madrugada hasta las seis de la madrugada en la cuarta y la última vigilia los discípulos entraron en la barca dice la Biblia al venir la noche y cuando llegaron a este punto estaban cerca de la cuarta vigilia que lo que está diciendo el texto que llevaban siete u ocho horas de noche siete u ocho horas en medio del mar siete u ocho horas con grandes fatigas y siete u ocho horas con el viento contrario la cuarta vigilia es cuando la noche es más negra sube el cielo la cuarta vigilia es cuando la noche es más oscura es cuando la noche es más fría la cuarta vigilia es cuando ya no tiene fuerza para seguir adelante la cuarta vigilia es cuando lo quieren dar todo por perdido la cuarta vigilia es cuando en tu round personal estás a punto de tirar la toalla y bajar los brazos yo no sé si hay aquí alguien que está en medio de la cuarta vigilia no sé si hay alguna persona que está en medio de su cuarta vigilia personal que no da todo por perdido que está a punto de tirar la toalla recibe esta palabra del cielo tú que estás en medio de la cuarta vigilia que estás a punto de tirarlo todo recibe palabra de Dios dice la Biblia libro de Isaías capítulo 40 versículo 29 así dice la palabra del Señor yo doy esfuerzo alcanzado y multiplico la fuerza aquel que no tiene ninguna los jóvenes saquean y se cansan pero repíbelo los que esperan a Jehová los que esperan hasta la cuarta vigilia repimirán nuevas puertas levantarán a las dos las águilas correrán y no se cansarán caminarán y no se castigarán porque el Señor es su fortaleza si tú no crees apláuden para la gloria del Señor apláuden 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 y fue a la cuarta vigilia yo no sé si el coro puede cantar esa levanta de pacientemente espere a Jehová lo preparamos amén porque había un salmista que le tocó vivir la cuarta vigilia que estaba en el posto de la desesperación y en el lodo teragoso y ya el agua le llegaba literalmente al cuello y estaba clamando al Señor estaba en medio de la cuarta vigilia a punto de bajar los brazos y darlo todo por perdido el saldo 40 dice así la palabra del Señor pacientemente esperé yo a Jehová pacientemente esperé hasta la cuarta vigilia pacientemente esperé yo a Jehová y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del posto de la desesperación y del lobo teragoso puso mis pies sobre peña embertó mis pasos y luego puso cántico y alabanza en mi boca hermano lo tenemos preparado podemos cantar esa alabanza amén aleluya amén pacientemente esperé Jehová y Él escuchó mi clamor y se inclinó hacia mí y en mi boca puso una canción puso mis pies sobre peña firme y enderezó mi camino me sacó de mi desesperación y Él escuchó mi clamor todavía hay esperanza todavía hay solución para todo el que se acerca en Cristo está la salvación todavía hay esperanza todavía hay solución para todo el que se acerca que Cristo está la salvación todavía hay esperanza todavía hay una sangre que te limpia los pecados y te sana la sedida que este mundo que este mundo te ha causado todavía hay una sangre que te limpia los pecados y te sana la sedida que este mundo te ha causado y todavía hay una sangre que te limpia los pecados y te sana que la humanidad que este mundo te ha causado que este fuerte aplauso para la gloria porque todavía hay esperanza todavía hay solución todavía hay una sangre que te ha causado que te ha causado que te ha causado apareció Jesús en medio del problema andando por encima del problema lo que para ellos era un problema que iba a entregar la barca lo que para ellos era algo muy fuerte que no lo podían soportar Jesús andaba por encima de ellos aleluya lo que para ti es un problema Jesús lo tiene bajo la planta de sus pies aleluya para ti son olas enbra de vida y vientos curacanados pero todavía no se ha levantado de espetar que no esté debajo de la planta del Señor porque el Padre le ha dado a Cristo un nombre que es sobre todo un hombre para que en el nombre de Jesús te doble toda rodilla lo que hay en el cielo es la tierra y debajo de la tierra no sé cómo se llama tu problema pero si tu problema tiene un nombre tiene que estar bajo la planta de los pies del costero y volado que gloria tenga el nombre del Señor y en medio del problema Jesús le dio tres palabras terminamos primero rápido tenés ánimo iglesia ánimo ten ánimo en tu problema y saldrás ante él ten ánimo en tu trabajo y tu trabajo será más justificado ten ánimo en tus labores y tus labores serán más llevaderas ten ánimo aún en tu enfermedad y podrás venderla dice la Biblia el ánimo del enfermo le hará soportar la enfermedad amén ¿saben? el muro de Jerusalén fue terminado hasta la mitad porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar invita a la iglesia ánimo en medio del problema ánimo Jesús le dijo le dijo el Señor a Pablo le dijo ánimo Pablo como has testificado en Jerusalén es necesario que testifiques en Roma iglesia ánimo hemos pasado por mil y una tormenta por mil y una dificultad por mil y una crisis y todas las hemos superado recibe esta palabra del Señor la Biblia dice no habrá siempre oscuridad para el que ahora vive la angustia tu problema no es para siempre tu dificultad no es para siempre y tu enfermedad es para siempre tu problema tiene fecha de caducidad el único eterno es el poder de Dios que quita el pecado del mundo ten ánimo en tu problema y saldrás antes de él Jesús le dijo tenés ánimo yo soy yo soy es la identidad de Dios yo soy es el DNI de Dios es que Dios le dijo a Moisés Moisés quita el caldado de tus pies porque el territorio que están pisando es tierra santa y Moisés le dijo y si alguien me pregunta por tu nombre que le diré y le dijo el Señor yo soy el que soy termina mintiendo Éxodo 3.15 este es mi nombre para siempre con él se me recordará por los siglos con que nombre con el gran yo soy el gran yo soy fue el que sacó a dos millones y medio de personas de la esclavitud de los egipcios el gran yo soy fue el que abrió el mar rojo y el pueblo anduvo en seco el gran yo soy fue el que dirigió a dos millones y medio de personas columna de nube y columna de fuego el gran yo soy es el que en medio de un desierto saltaba un agua para dar de alimento y prestar a más de dos millones de personas amén el gran yo soy era el que le extendía el panal defendido del cielo el que enviaba el que manduvo a dos millones y medio de personas durante cuarenta años en el desierto amén si el gran yo soy pudo mantener a dos millones y medio de personas en un desierto no te va a poder mantener a ti en medio de tu problema en el jefsemaní una noche negra una noche fría cuando los aguatiles y la guardia del templo venían al huerto del jefsemaní en una noche oscura Jesús estaba orando y sus sudores eran como grandes gotas de sangre y había una palabra había una palabra que resonaba en medio del huerto y la palabra era donde está Jesús el que resucitaba muerto donde está Jesús el que sanaba enfermo donde está Jesús el que levantaba a los paralíticos donde está Jesús el que daba vista a los ciegos y también a los sordos a que a oír donde, donde está Jesús es la palabra que se escuchaba en medio del jefsemaní y Jesús terminando de orar él oraba de esta manera padre pasa de mí esta copa pero él no se haga conforme yo quiero sino conforme tú quieras la palabra de aquella guardia pretoriana diciendo donde está Jesús y en medio de ese problema Jesús se pone de pie y le dice ¿a quién buscáis? y ellos le responden estamos buscando a Jesús de Nazaret y Jesús da un paso firme y suelta la palabra le enseña el DNI y su currículum y le dice yo soy y cuando Jesús le dice aquella guardia pretoriana yo soy aquellos aguaciles y aquellos del ejército romanos tienen que caer a tierra tienen que caer a tierra ante la omnipotente del gran Dios hoy ¿saben por qué? recibe esta palabra en el nombre de Jesús Jesús es el gran Dios hoy Jesús es el gran Dios hoy Jesús es el que sacó al pueblo de la esclavitud de los egipcios y Jesús fue el que venció la muerte por lo tanto ¿qué problema tienes? ¿por qué dificultad está pasando? Jesús es el que trae solución a tu problema en tu problema Jesús ha dicho yo soy el que te saca del poto de la desesperación y del lodo penaboso en tu temor Jesús ha dicho yo soy el que acampa alrededor de los que me temen y nos defiende para el abriento Jesús ha dicho yo soy el pan que ha defendido del cielo y para el sediento Jesús ha dicho yo soy la fuente que salta para vida eterna para el descabriado Jesús ha dicho yo soy el buen patrón que mi vida doy por las tobejas para el enlutado Jesús ha dicho yo soy la resurrección y la vida y el que es de ti aunque esté muerto vivirá y para terminar Jesús ha dicho Apocalipsis capítulo 1 versículo 8 yo soy el anjo y el omega yo soy el principio y el fin yo soy el primero y el último yo soy el que tú es muerto pase aquí vivo por dos siglos no sé cuál es tu problema pero la solución está en el gran yo soy cuando lo creen levantan su mano y gritan un fuerte aleluya para terminar Jesús en medio del problema le dio esas tres palabras tened ánimo yo soy no temáis Abraham le dijo Dios Abraham no temas yo soy tu escudo y tu ganador a Josué le dijo Josué escuérdate y sed muy valiente no temas ni te vayas porque yo Jehová tu Dios estoy contigo y a Daniel le dijo Dios Daniel no temas porque desde el primer día que te pusiste en tu corazón para llenarlo y orar al Señor han sido oídos tus palabras te saco de tu problema te saco de tu dificultad ya lo saben pero los voy a recordar la Biblia tiene muchas promesas entre todas las promesas 365 veces aparece la palabra no temas no sé por qué día de los 365 estás pasando pero reciben esta palabra la Biblia dice en el libro de Isaías no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre te ayudaré siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia por lo tanto aunque venga la noche refúgiate en las promesas del Señor aunque el viento sea contrario y estés en medio de grandes fatigas pero sigue rebando porque está mucho más cerca nuestra salvación que cuando creímos y aunque estés en medio de la cuarta vigilia escucha las palabras tiernas de Jesús en esta tarde recíbelo en tu corazón hoy Jesús en medio de tus problemas te rique iglesia de Villaverde tenés ánimo yo soy no temáis apláudele para la gloria del Señor cantamos en su amabilidad y el pastor con nosotros todavía hay esperanza todavía hay solución para todo el que se acerca en Cristo está la salvación todavía hay esperanza todavía hay solución para todo el que se acerca en Cristo está la salvación todavía hay una sangre que te limpia los pecados y te sana las heridas que este mundo te ha causado todavía hay una sangre que te limpia los pecados y te sana las heridas que este mundo te ha causado Aleluya un fuerte aplauso para la palabra cuando se ha causado en esta tarde levanta tu mano y grita Gloria a Dios fuerte Aleluya Aleluya yo creo que la palabra ha venido claramente hablando ¿vale? que en el día malo en el día triste en el día nubroso siempre Dios estará con nosotros Él no nos abandona nunca nosotros sí le abandonamos pero Él se debe a su palabra y Él no nos abandona nunca Él ha dicho yo estaré con vosotros todos los días hasta la fin del mundo que Dios bendiga al hermano Rosada y le siga usando en el nombre del Señor gracias al Padre por este culto precioso por la palabra por la Santa Cena y por todo lo que se ha hecho aquí en el nombre del Señor Amén Decimos a los hermanos cuántas salieron de la sorpresa yo estaré con los hermanos por la palabra de Dios Amén.